Fue ella, sacó la soledad y un mundo de castigo Me late el corazón y acaba conmigo Y ese sentimiento nunca volverá Fue ella, quien me atrapó esa vena en el sello conmigo Le he visto del amor y estoy correspondido Y en el aire siempre voy a amar Y en el aire siempre voy a amar